Un movimiento importante de personas, el comercio bastante movido también durante la tarde de este viernes de cara al Día de la Madre, que será el próximo lunes 15 de agosto, un fin de semana con muchas expectativas por parte de los comerciantes aquí en la parte central de San Isidro de El General. Y es que han sido años complicados por el tema de la pandemia, por lo cual este 2022 se convierte en una gran esperanza para muchas de estas personas, los vendedores de diferentes artículos, por ejemplo, los que venden flores, los que venden comida, son los que en este momento tienen grandes expectativas durante este fin de semana en torno al Día de la Madre 2022. Pensamos que va a estar muy bueno, si Dios lo permite, se ha ido moviendo bastante, el Día de la Madre siempre es uno de los mejores meses del año, todos amamos a la mamá, casi que la mayoría, entonces llevamos bastantes florcitas. Una buena ventaja es que el mercado va a estar abierto el domingo, si Dios lo permite, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Esperamos que la ventaja sea un éxito como todos los años han sido, en realidad que no nos quejamos, en realidad que estuvo la pandemia hace dos años y el año pasado que estábamos en pandemia, en realidad que no fue solo bien, esperando Dios que este año pues las expectativas sean mucho mejores, verdad, para todos los que estamos esperando esta fecha, porque las floristerías son por etapas, floristería es así, está lo que es el Día de la Madre, el Día San Valentín, Navidad, entonces no es todo el año que es bueno, como dice uno, verdad, sino que hoy se espera la mejor venta, todos los floristas esperamos la mejor venta esta semana. Y saben también donde hay bastante expectativa, es en los vendedores de lotería, porque el próximo martes, en torno a este Día de la Madre, hay un sorteo extraordinario y el movimiento ha sido importante, la venta ha sido cuantiosa durante estos días y se espera aún más durante el fin de semana de cara a este sorteo. Sí, ahí va caminando, sí, 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 sí se ha vendido mayor, la mayor de la lotería se ha vendido, nada más que el problema, se pega uno un poquito más cuando están pidiendo números bajos, que ya no hay, y la gente de los ochenta y los noventa como que lo dejan ya a los últimos ya, cuando no hay lomo dice todo como, pero ya se pone malerditos, pero ahí vamos, se ha vendido bastantico. El sorteo es el próximo martes. El martes igual, sí, nada más que lo pasaron para el martes, para el Día de la Madre, que lo celebren en la casa con su familia, entonces, el martes, esperemos que el martes, digamos, buenas madres ricas. La verdad, pues sí, sí se ha movido algo, el problema es que, como siempre, los números bajos y después, ahí tenemos todos los altos todavía, esperando que hoy, como es viernes, hasta el martes, pues, esperando sacar todo, esa es la fe. Sí, aunque sean los, ya por último se llevan lo que sea, ya no va a haber bajos, llevan los altos, entonces, yo pienso que ojalá que se venda todo. Sí, este, no solo el fin de semana, durante toda la semana la venta ha sido bastante buena. Y me decían los compañeros que hay números bajos, también buscando en este mismo sorteo. Lo que es normal siempre, la fecha y números bajos, pero, la verdad es que, este, ya la venta va bastante avanzada, entonces, más bien, ya ahorita, casi ni números altos quedan, porque, en realidad, pues, hay mucha gente que llega pidiendo números bajos, pero, al no haber números bajos, pues, se llevan lo que hay. Se espera aún un mayor movimiento para este sábado, el domingo, y propiamente también para el próximo lunes, 15 de agosto. Desde el centro de San Isidro del General, un reporte en trabajo de cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez, para TV Sur Noticias.